¿Cuándo voy? ¿Encora? Bro, estamos jugando la cromo. Estamos jugando con la cromo, Nando. Si, tranquilo, tranquilo. Te lo amo, te lo amo, en diez minutos. Tranquilo, tranquilo. Estamos jugando con la cromo, mi cromo de random. Luego jugamos, bro. Gracias. Ok. ¡Aleura! 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 Ok, un paseo. No, el lixo. Es super lixo. Paci Morales. Tp. 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 Yo ya tu. Tp... 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 Tp. ¡Ah! ¿RYCIDO NANISOU? ¿¿19 azúcar de misión? ahhh que salen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sai por qué? ¡Porque devi comprarte un controller, cazzo! ¡Mannaggia i pesci, cazzo! ¡Vai per il random, vai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tipo, yo vado en medio cuando apre la defensa, pero con el control no llegas, eres mucho más rápido. Sí, 2-1.